Tlalpujagua Que nos han dado la oportunidad de poder presumir Tlalpujagua, de poder vivir Tlalpujagua y de que ellos en su manera han contribuido de una manera muy interesante para que Tlalpujagua resurja y para que Tlalpujagua viva. Entonces estamos muy contentos en ese lado, estamos muy entusiasmados. Realmente el equipo de trabajo que hay en Tlalpujagua es un equipo de trabajo que nos ha permitido darle la vuelta a la moneda en muy corto tiempo. Excelente, porque finalmente en el orden de ideas que estamos hablando de lo que la gente está haciendo en Tlalpujagua, obviamente apoyados y encaminados por el ayuntamiento que usted dirige, hace algunos años cuando empezaron estos festivales de cine en Tlalpujagua y que nosotros llegamos a venir, había una diversidad muy bipolar en cuanto a la opinión que tenían de la realización de estos eventos, había gente que no estaba muy de acuerdo, hoy notamos que es un poquito diferente y además evidentemente cada día hay más escapartes donde se presume Tlalpujagua. ¿Es parte del proyecto que tienen ustedes en esta ocasión como ayuntamiento de Tlalpujagua? Eso es definitivo, lo que pasa es que poco a poco a través del paso de los años y de este festival nos hemos dado cuenta que realmente la derrama económica es muy importante y los que en su momento no estuvieron de acuerdo, bueno hoy comparten con nosotros este proyecto, este sueño y eso se ve reflejado en el bolsillo, en el bolsillo de los tlalpujagüenses, en el bolsillo de mucha gente que esperamos este festival para poder sacar a vender, sacar a relucir todo lo bueno que tenemos aquí en Tlalpujagua. Entonces yo creo que este proyecto del Festival Fera Atún realmente es algo muy interesante que nos está pasando en nuestra primera edición. Quiero decirte que uno de nuestros grandes patrocinadores, llámese Víctor Sotomayor, ha puesto las canicas en Tlalpujagua, está muy entusiasmado con este tema, tú sabes que él es el director del Festival de Acapulco y bueno ha venido con todo para estar con nosotros aquí apoyándonos porque es gente que cree en nosotros y así como él cree en nosotros, también creyó toda la gente de Tlalpujagua y también diversas empresas que por primera vez vienen aquí a participar con nosotros. Entonces estamos muy contentos y muy entusiasmados que las cosas se den. Excelente. Nosotros como parte de esta región oriente de Michoacán estamos convencidos de que con actividades como esta que se realizan en Tlalpujagua obviamente no solo se abren las puertas del turismo para Tlalpujagua sino para toda la región. Algo más que quiera compartir con nosotros, con el público de la región oriente de Michoacán, con el público de todos lados del mundo porque ya nos ven en www.marabatio.tv a través de internet. ¿Algo más que usted quiera decirnos? Bueno, agradecerte la oportunidad y el tiempo que me brindas, pero aparte quiero aprovechar la oportunidad para decirte que efectivamente Tlalpujagua es un escaparate muy interesante que no solamente damos la derrama económica aquí en Tlalpujagua, la podemos dar sin problemas en Marabatio, la damos en Cengio, la damos en Angangueo, la damos en Contepec. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que viene aquí a Tlalpujagua tiene que quedarse en lugares cercanos aquí. Entonces es una derrama bastante interesante. De la misma manera quiero aprovechar este medio para comentarte que aquí en Tlalpujagua hay talento, aquí en Tlalpujagua estamos puestos y estamos dispuestos para seguir trabajando no solamente por Tlalpujagua, estamos puestos para trabajar por Michoacán, estamos dispuestos a seguir aportando el grano de arena que nos corresponde a nosotros, más allá de generar problemas que tenemos algunos en el estado, nosotros estamos para agregar soluciones, para agregar oportunidades a nuestro gran estado de Michoacán y a la vez para este gran país que es México. Entonces estamos muy entusiasmados con ese tema y bueno, quiero aprovechar para invitar a todos nuestros amigos que nos visiten aquí en Tlalpujagua, realmente se van a llevar una grata sorpresa. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de la prestación de servicios, nos estamos capacitando, le estamos echando muchas ganas, nos estamos certificando y con unas ganas que tenemos de decirle a todo mundo que Tlalpujagua está presente para que se la vengan a pasar muy bien. Pues licenciado, muchas gracias y muchas felicidades por este trabajo que están realizando, no solo en el Feratum, sino en todas las actividades de Tlalpujagua. Andrés, yo agradezco la atención que me brindas por estar contigo compartiendo este momento y no me queda más que invitarlos a todos a que vengan a disfrutar del Feratum. Aprovecho para decirles que también la Feria de la Navidad está todo lo que da, ya iniciamos hace 15 días, ya arrancamos la Feria de la Navidad y bueno, el Bicentenario de las Fiestas del Campo del Gallo viene con todo. Entonces realmente estamos muy entusiasmados, aquí en Tlalpujagua se la van a pasar muy bien. Muchas gracias. Andrés, un gusto saludarte.